¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress. En esta ocasión se trata del número 2 de Batman Fortnite.0. Nos habíamos quedado en que esta grieta misteriosa aparece a la mitad de Gotham City, ciudad gótica. Batman se lanza a investigar y termina atrapado en la isla de Fortnite junto con Gatúbela. Y bueno, este cómic empieza con un Batman algo confundido, que está viendo todos estos mensajes que ha escrito en sus utensilios, en los guantes, en el Batarang, que en sus mini baticuevas que creó a lo largo de la isla. Y dice, ¿será que mi yo del pasado me está queriendo decir algo? A ver, ¿qué son estas? Son coordenadas. Ok, aquí dice, la tormenta viene. Y empieza como a tratar de ensamblar este rompecabezas. Sigue sin recuperar su memoria, sigue sin saber exactamente quién es, por qué está atrapado en esta isla. Pero ya ha logrado deducir las mecánicas básicas de Fortnite, lo cual es un detalle muy gracioso y muy meta. Porque así como tú o como yo tenemos que aprender a jugar el título, Batman lo está haciendo. La única diferencia es que él está dentro del juego, directamente está siendo participante de la isla. Y pasa por lo mismo que pasamos nosotros los jugadores, ¿no? Terminamos una partida, ya sea que nos maten, la tormenta nos chupe o ganemos y lleguemos a ese codiciado Victory Royale. De cualquier forma todo acaba y tiene que volver a empezar otra partida. Nos salgamos al lobby o lo que sea que hagamos, pero cada partida es su propia entidad, es su propio ciclo. Batman empieza a deducir este tipo de circunstancias donde se da cuenta de que por más que mate o por más que muera, vuelve a empezar. Pero siendo el mejor detective del mundo, pues logra adivinar ciertas cosillas. Cómo cada cuánto se reinicia, dónde empieza la tormenta, cuánto se tarda el círculo de la tormenta en encogerse, cuántas personas pueden caber en ese círculo. Entonces ahí va junto con Gatúbela investigándole un poquito cómo está la situación. Gatúbela al principio se saca de onda, Batman le enseña todas sus anotaciones y Gatúbela dice, ah, creo que sí, hemos trabajado juntos. Y tienen esta comunicación no verbal porque siguen también mudos. O sea, ustedes saben que es un juego que no tiene diálogos. Quizás en los cutscenes y en algunas cosillas cinemáticas que ha lanzado Fornet, pues sí. Pero durante el gameplay realmente no hay diálogo. Todo es muy en silencio. Entonces los personajes no están hablando. Batman le tiene que enseñar básicamente así como lo vimos con Tom Cruise en Age of Tomorrow, que luego rebautizaron como Life, Die and Repeat, que es un... no me acuerdo si era manga o era un anime, pero sí está adaptado. Que es justamente como funciona la película de Bill Murray de El Día de la Marmota, Groundhog Day. Que es este bucle clásico donde un personaje está atrapado en un ciclo hasta que logra romperlo, ya sea porque aprende una valiosa lección o algo así. Entonces es la clásica historia de no importa todo lo que suceda en tu día, al final se reinicia y vuelves a empezar desde el punto cero. Pero aquí sí puede heredar ciertas cosas. Cada reinicio empieza con cierto conocimiento que ya logró adquirir y lo deja anotado en sus baticuevas y demás. Entonces nos convence a Gatúvela cada vez más rápido, cada que reinicia de, oye, somos compañeros, necesito que me ayudes. Siguen derrotando a muchos de los personajes del juego, algo como bastante cotidiano, y lo vemos como ejercita su mente. Vemos al mejor detective del mundo en acción, haciendo cálculos, entendiendo un poco las mecánicas, sin saber realmente por qué está ahí, pero entendiendo la manera en la que este mundo funciona. Y nos reencontramos con Harley, que vimos que al principio del número uno, ella solita decide aventarse a la grieta, así como, pues yo sé qué rollo yo me aviento, ¿no? Si sabe o no sabe, todavía no nos lo aclaran, el caso es que está en la isla haciendo cosas de Harley, porque pues Harley es Harley, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues básicamente es un agente del caos, así como lo fue con su queridísimo Mr. J, pues se dedica a romper cráneos, ¿no? Ahí trae su bat, está peleando aquí, está peleando allá. Yo sé que últimamente hemos visto más a Harley Quinn en el papel de semi-heroína o anti-heroína, pero la realidad es que es una villana, o sea, por más que Margot Robbie, que esto, que lo otro, es una villana, no es un personaje al cual debamos de admirar. Que si bien su relación con el Guasón era tóxica y completamente abusiva, sí, pero son villanos, no tienen que ser buenos, no tienen que ser empáticos. ¿Hay villanos empáticos? Claro que los hay, pero no todos tienen que seguir esa misma estructura y la realidad es que personajes como el Guasón y como Harley funcionan más cuando solamente son eso, destrucción y caos, porque hace que no puedas negociar con ellos, que no puedas encontrar puntos débiles. Ahora ya Harley tiene, pues, no tan de ahora, pues, o sea, su relación con Poison Ivy ya ha estado cimentada desde hace mucho tiempo, sobre todo con la caricatura y la serie de Bruce Timm y demás, pero es Harley Quinn, vaya, ¿no? Ya cuando llegue HBO Max y podamos tener acceso a muchas de las animaciones de Warner, pues ya vamos a poder ver la última caricatura que se hizo sobre este personaje con Kylie Cuoco como la voz central, que recordarán muchos o muchos la ubican por su papel de Penny en The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Y yo también le tengo cierto cariño porque hace mucho tiempo hizo la voz de Brandi en una caricatura de Disney llamada Brandi y el señor bigotes, que sí, la mayoría de los episodios los vi con doblaje, pero también llegué a ver un poquito de la serie en su idioma original. Y pues sí, era una voz todavía más aguda porque, bueno, Kylie estaba bastante joven aquellos ayeres, pero el simple hecho de que haya formado parte de Brandi y el señor bigotes me da emoción y obviamente, pues, Big Bang Theory, que haya decaído o no de calidad, bueno, ya es discutible, pero es una serie que marcó un antes y un después y hubo mucho permeo de la cultura pop gracias a... de la cultura geek gracias a Big Bang Theory, ¿no? Puso a los geeks de moda. Fue uno de los múltiples factores que ayudaron a que los nerds ya no fueran como discriminados, ya fueran como aceptados y todo el mundo quisiera tener su Sheldon, quisiera tener su Leonard, su Rash, su Howard y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa caricatura de Harley Quinn vale muchísimo la pena en cuanto llegue HBO Max, que sea lo primero que vean, de verdad, vale muchísimo la pena. Y regresando al tema, pues bueno, sí, Harley es una villana, entonces aquí la vemos siendo, pues, simplemente dejándose llevar, ¿no? También tiene amnesia, tampoco sabe quién es Batman, quién es Gatúbela, entonces solo está ahí con su Bat peleando contra todos los que se le acercan. Que se me hace lo más Harley Quinn posible dentro de una historia de esta naturaleza donde se trata de un Battle Royale, ¿no? Es un cómic sobre un Battle Royale que en realidad no tiene trama. Aunque cada temporada se esfuerzan por meterle un poco más de cinemática y más. Entonces Batman simplemente tiene que aceptar este ciclo, no puede hacer nada, por más que le investigue, por más que se mueva, por más que entienda la tormenta, por más que entienda todas las mecánicas que involucra la isla de Fortnite, no puede escapar de ella. Y cada 22 minutos, gane o no gane, esté al centro o no esté al centro, se salve de la tormenta o no se salve de la tormenta, deja Catwoman sola al final porque deduce que solo puede quedar uno al final, pero de cualquier forma se reinicia todo. Entonces se da cuenta de que todo es inútil. Al final hay una inevitabilidad muy marcada que quizás en otro tipo de historia, en otro tipo de cómic, podría prestarse a una desconstrucción y abordar ese tema desde el punto de vista de destino, ¿no? Algo que también Lucifer ha hecho bastante bien en la versión live action que empezó en Fox y luego se fue a Netflix, que ahorita ya está la segunda parte de la temporada 5, bastante buena por cierto. El capítulo musical, la voz de Tom Ellis, mi respeto, ese cabrón, no hay nada que no haga bien el desgraciado. Pero justamente es eso, ¿no? Mucho de la crisis de Lucifer, de su arco narrativo, es pelear contra el destino que Dios puso para él, ¿no? El rol que Dios le asignó como el ángel caído, el rebelde y básicamente no tener decisión de nada, ¿no? Inclusive enamorarse de Chloe Decker fue designio divino. Entonces quiere romper como eso y empezar a tomar decisiones por sí mismo. Entonces se puede abordar, pero aquí es nada más como para relacionar un poco más las mecánicas del juego con la historia del cómic. Realmente no se mete a una introspección, no se mete a analizarlo, solamente es Batman pues haciendo cavilaciones y pensando y deduciendo, que está padre porque muchas veces el aspecto detective queda en segundo plano y ya lo vemos más como esta cosa omnipotente que puede planear cinco pasos adelante, inclusive de Darkseid, y ya tiene una armadura y tiene esto y ya es básicamente invulnerable a todo porque, ah, sabía que me ibas a atacar con esto porque soy Batman, because I'm Batman, que se volvió un meme en sí mismo, ¿no? Y para todo dices, oye, pero ¿por qué haces eso? ¿Quieres saber por qué? ¡Porque soy Batman! Entonces, este... Aquí verlo no en control de todo y simplemente aceptando que no puede escapar de la isla, creo que también es un poco refrescante a la imagen del murciélago que, pues desde Dark Knight Returns no lo ponen como la cosa más OP de la historia y más sacada de la manga por el autor donde Batman tiene que sobrevivir a todo y siempre estar ante todo, incluso sobrevive a los rayos Omega de Darkseid, pero bueno, todo de la vida. Ahí está el número dos, el código te daba el deslizador, las alitas de Batman, el código del número uno por supuesto era la skin de Harley Quinn, entonces ahí van dos códigos, vamos a ver si todo sigue normalito y toda la distribución ya está más aterrizada y que el cinco y el seis también lleguen puntuales, lleguen a tiempo y estén disponibles en todos lados, hasta ahorita vamos bien, después de esa situación complicada con el número uno ya todo está más relax, entonces esperemos así nos la llevemos para el final porque recuerden que se necesitan los seis códigos para desbloquear el skin de Batman. Esto ha sido todo por esta ocasión, nos vemos pronto aquí en The Fortress para otro video y recuerden que ustedes, ustedes sí, los que ven este video son los mejores y los mayores y más importantes aliados que un creador como su servidor puede tener porque ya saben cómo es YouTube, es muy maniobrero, entonces ese like, ese comentario, ese view, ese share ayuda muchísimo al proyecto para que también les pueda seguir trayendo más contenido, así que si lo puedes hacer es gratis, es totalmente gratis, te lo voy a agradecer infinitamente porque así me vas a ayudar a derrotar al todopoderoso YouTube, así que like, suscripción, comentario, share, todo eso ayuda muchísimo, inclusive más que donaciones y detallitos así, yo creo que el engagement es mil veces más importante que la parte monetaria, pero bueno, nos vemos próximamente aquí en The Fortress y en Twitch, lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde de twitch.tv, diagonal, no, twitch.tv, diagonal, kikiki, cuídense, nos vemos pronto, bye!